Vean, yo creo que una de las mejores fotos podría ser aquí. ¿Te puedes subir aquí? No, pero podría ser uno de los mejores lugares para tomar la mejor foto buscando un buen ángulo. Pero aquí, miren, el fotógrafo aquí. Tú te sientas aquí, te paras aquí, como tú quieras posar, pero aquí sería una buena foto. O posiblemente del otro lado, les digo, todo dependiendo de gustos, pero creo que se puede sacar una buena foto por aquí. Vean, ahí les dejo la información por si les interesan las bicicletas. La membresía anual vale $99 dólares o un día por $15 dólares con 3 horas ilimitadas como continuas. Creo que no más, eso es para las bicicletas, no es para todo. Hay de unas que estas son más económicas, no tienen batería o no son como eléctricas y corren más rápido. Y hay otras que tienen como la batería. Pero ahí está la información. Por si ustedes están buscando también irse en las bicicletas. $3 dólares como por 30 minutos, creo que vale también. Vean, finalmente ya llegamos a nuestro destino, que es el Union Station aquí en Chicago. He venido algunas ocasiones, pero bueno, más allá adentro un poquito. Por ahí les he grabado también, pero jamás he viajado en un tren. Y de hecho, los trenes, ahorita se los muestro, están aquí en esta parte de abajo. A ver si se alcanzan a mirar. Bueno, y no más alcanza a mirar la pasada, pero ahí abajo están los trenes. Y ahorita vamos a ir a este edificio. Bueno, vamos a ir aquí al Union Station. Vamos a entrar. Vean, Amtrak, Metro Station. Y nosotros vamos a ir a Milwaukee, Wisconsin. Aquí puedes ir a todas partes. O sea, puedes ir a Texas, por ejemplo, a San Antonio. Puedes ir, yo voy aquí, a Milwaukee en este. Bueno, no, en uno antes. Pero bueno, puedes ir a otros lugares, a otros estados. Puedes ir a Seattle, a Portland, a Los Ángeles, a San Antonio. Pero toma mucho, toma como tal vez tres, cuatro días. Y pues no es lo mejor. Pero bueno, vamos abajo. Pero les cuento, en muchos de estos edificios hay así como muchas cosas aquí abajo. Vean, vamos por acá. Yo nunca había venido aquí, pero así es como luce. La verdad es que se llena, se llena. Hay muchísima fila, hay muchísima gente. Y ahorita pues vamos aquí caminando. Hay muchas personas. Tenemos problemas porque ya no tenemos batería. Y no me traje el cargador. Se me olvidó el cargador. O sea, sí hay cargador aquí. Pero no tiene conexiones del USB o el otro. Entonces ahorita les muestro un poquito de adentro como es. Ya cuando baje tal vez. Pero por ahorita les puedo decir que no hay cargadores. Y no sé cuánto les voy a poder grabar. Ahí van, como les digo en la primera vez que viaja con el Amtrak. Gracias. 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 O sea, les voy a mostrar los asientos. Se reclinan súper bien aquí en esta parte. Me ha reclamado. Aquí también tiene esto como para comer. Sí, sí. Hay cargadores. Esto es súper bueno. Aquí se presiona para reclinar el asiento. La verdad que está bastante, bastante cómodo. Les gustaría que hiciéramos un video viajando hasta, no sé, Los Ángeles, Nueva York, Seattle, en tren. Hay diferentes clases. Hay otras clases en las que te puedes dormir incluso y todo eso. Pero, pues bueno, vamos a ver ahorita cómo es la experiencia. No voy a grabarles mucho porque, como les comento, solamente tengo como el 15% de batería. Y desafortunadamente no traje la conexión para acá. Vamos a estar viajando al revés. O sea, el tren va para allá y yo estoy volteando para acá. Me hubiera gustado sentarme en uno que fuera para acá, pero no. No se puede. Vean, me queda 12% de batería. Ya no estoy utilizando ni la música que traía. Vamos aquí por un bosquecito, pero la velocidad que va manejando, que va el tren, es casi 80 millas por hora. Y la verdad está súper, no se siente nada. Y una de las cosas más bonitas es que puedes conocer mucha gente y socializar aquí con mucha gente. Yo no lo estoy haciendo, pero les estoy diciendo, pues. Porque aquí adelante van muchas personas que van hablando mucho y no dejan dormir. No, 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 no. No, 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 no. Vean, llegamos a un lugar que se llama Clemview. Para quienes dejan de estar, pero... son las 11.35. van a ayudar a subir a esta señora que no puede subir escaleras les cuento un poquito que ya venimos aquí en nuestra próxima parada es en una ciudad de Wisconsin pero ya tenemos solamente el 7% de batería y eso es un problema porque ya no necesitamos pedir un Uber ya en la primera parada cuando empieza a dar es cuando te piden el boleto en este caso yo lo tenía en el teléfono entró una persona al escaneo y ya se fue pero hay algunos lugares en los que pueden pedir identificación o pueden usar tus maletas y ahora sí ya quedó vacío y ya se traslada a Milwaukee por $25 entonces tenemos que cuidar nuestra batería porque ya no nos queda el 7% y nos traemos cargador vean este tren llega al aeropuerto de Milwaukee ahí está y solo tengo el 1% de batería pues bueno ya no les pude grabar tanto adentro pero ya estamos en el Milwaukee Intermodal Station así es como se llama aquí hace conexión con el Greyhound $25 dólares desde Chicago hasta acá creo que es un buen precio es justo aparte está súper cómoda adentro ya no les grabé más porque me quedé sin batería pero fue bastante una buena experiencia venir hasta acá en tren nunca lo había hecho pues bueno miren ahora sí ya llegamos aquí está el vehículo por el que venimos a recoger el que compramos vamos a quitarle esto que es que ya se puede ya está y pues bueno miren díganme qué piensan venimos a recoger y este fue el vehículo que se compró es un Cruze Eco quiere decir que es más económico pero díganme qué piensan y que piensan tíganme qué piensan 2 2 해도 8